Doble Infernal Solo déjame limpiar un poco mis notificaciones ¿Qué es eso? Todo limpio por acá Y todo limpio por acá Ok, podemos continuar Me va súper lento El juego con la misma Fuku Ronda de saludos al final de stream Definitivamente Filia, Rizogeniales Rizogeniales No es Dreadlocks Es buena defensora Algo más de Fuku por aquí Nada Nada de Fuku por aquí No veo Fuku Ok, vamos entonces a mejorar a estas tipas Primero vamos a mejorar a... Como dicen que esta gemela infernal es más fuerte Vamos a probarla a ella primero Así que su habilidad de personaje Y acá están esas llaves de bronce que tengo Ok, vamos a probarlos Y acá vamos a probarla Ok Toma Y acá vamos a probarla Mejoré la parte de este Música Y acá vamos a probar Así que no le mejoré todos los movimientos porque no tengo bastantes así que la verdad no sé qué tan buenos sean y tengo que probar también sus combos a ver qué tal ah ya me acabé los puntos de habilidad damn it bueno por lo menos conseguí lo esencial oye piensan de mis fortunes sacudo del uris no recuerdo hace la doble de viento y está ok su habilidad es fuerte pero tienes que ser bastante bueno en bloquear ok entonces movimientos el bors, espera este es el tont el oponente gana, este es el tont de tu oponente, ganas mi esmo por 10 segundos y ganas 5% de vida wow ese tont vale la pena diría yo este es el proyectil, inflige fatiga y malchitar nice me gusta eso a ver, este es el comangrap verdad, gana un stack de mi asma por 10 segundos si es usado para derrotar a un oponente, eso no suena bien y 50% de daño es reganado en vida, eso me gusta man tiene habilidades, buenas habilidades de recuperación de vida este es el love dart, en golpeo trena 5% de la barra del oponente no, trena 5% de la barra del blockbuster o 15% si el oponente está lejos man, me gustan estas cosas, me gustan estas habilidades que le dieron a ella filia de diamante de fuego, chanté es buena, recomiendas leveleala, leveleala por favor ella es absurda, cada 10 segundos gana 3 buffs please, y uno de esos buffs es invencibilidad es que uno de los pocos personajes que diría yo que es retardado, quédate parado y gana el juego, ya eso es todo Derexor ¿por qué no haces peleas competidas con SOS? porque 80 o 90% de las veces las peleas no funcionan y lo hicimos bastante, lo probamos bastante cuando hicimos el stream de peleas contra, contra followers y hasta con gente que conozco que tienen buenas conexiones, no tuvimos suerte si que prefiero Rumble mal rato ok, vamos a probarlo entonces, entonces ¿como es que tengo que utilizar a esta Fuqua? que, Gemelo Infernal, cuando golpeas a un oponente que te ataca, osea si el oponente hace un dash para adelante contra mi, gano la furia, y mientras que tenga la furia ajá, no, cuando me beneficia de 3 stacks de furia, inflige fatiga por 5 segundos, tengo compa... acaso tengo... es que no puedo filtrarlo por beneficio, pero ¿quien ofrece furia para el resto del equipo? ¿alguien que regale furia a tu team? me gustaría saberlo para ver si se puede stackear eso, pero bueno, vamos a ver que tal eso algún truco para tener bastantes monedas, vende todos tus movimientos, eso es lo más fácil que puedes hacer yo tengo un truco, no gastes nada tiene que hacer un anuncio bastante largo para que te de una buena recompensa por lo que tengo entendido ok, ahi esta, la macha ella casi esta haciendo un tipples, casi eso, Scare Steve y Hold'em con la gana a ver entonces un por 5 vamos a ver entonces, si logro atrapar a un oponente que esta haciendo un dash para adelante, debería entonces de poder activar la habilidad especial de la gana al menos el equipo aparente muera antes de que yo las toque me tengo que ser bueno para atraparlas ahi esta, lo hice man, tiene que ser super especifico para poder hacer esto bien ah, ok, también funciona si los castigas ok, si los castigas entonces también lo consigues interesante cuando creen que vendrá el pepe de squiggly cual, no entiendo a que prefieres con pepe como sentiste el nerf de los regalos si se sintió pero aun diría yo, como tengo el apoyo de todos ustedes aun puedo recibir una buena cantidad de cosas para aquellas personas que solo recibían de un regalo 2 ahi si se nota que recibieron un golpe a la ganancia a sus ganancias en el chat de juego veía que dicen que Fukua no seria buena algunas de sus variantes de verdad que son cuestionables pero falta ver como ella se desarrolla a la larga porque actualmente diría yo que ella es un buen personaje solo no lo veo como un buen personaje que apoya a tu equipo oh, también ganas furia cuando es un un relevo nice no tienes variantes exóticas o shiny los llaman exóticos o sea, me gusta decir shiny pero también exótico es un buen nombre ahhh, peleas premiadas, ok no, no sabemos no sabemos cuándo llegarán hasta que hasta la siguiente actualización para que recibamos el resto de la información de esta Fukua ok wow, el ataque de Fukua no es tan rápido para para cachar a esta al dash de valentine eso sí está un poco más o menos ok, tenemos 3 stacks ahora estás jugando con la fuerza oh, maldito él ganó por lo que veo, los exóticos van a ser bastante difíciles de obtener por lo menos y me gusta que puedas que el atributo de exótico se lo puedas se lo puedas transferir a otra variante que tú tengas siempre y cuando sea la misma así que me gusta Dearest Mommy ya es más útil con dos Fukua de compañeras lo dices porque se las come vivas ah no, espera ok, ya recorre ya entiendo, ya entiendo lo que dices ya entiendo lo que dices que esta... sí, ok, tiene sentido lo que acabas de decir Josh tiene sentido de que si esta... si esta mami querida le quita 15% de la vida a las Fukua y la habilidad de Fukua le da 100% de vida roja ella se recupera entonces pues hacer la habilidad de Mommy Tear es constante me gusta esa idea de Josh me gusta lo que hay que ser específico para poder... castigar porque si es atrapar al oponente cuando... tratas de hacer un ataque digamos así Lo cual me parece random porque a veces no sabes cuándo es Yaddy que culpa al mismo oponente por estar haciendo ataques inseguros. Listo, gané mi Asma. Ah, ni los combos en el aire de ellas son largos. Pero también diría yo que para sacarle provecho a Momitires entonces deberías de... No sé, una Fukua... O sea, es que está difícil porque necesitamos... Si Fukua tuviese una habilidad que le regenera aún más rápido la vida cuando ella está en la banca. Ok, digo yo que por lo menos su habilidad, su ataque cargado es mucho mejor que el de Filia. Y ahora que lo noto ella corre cuando pasó dash para la PC. Ah ok, entiendo por qué dicen que es lenta. Oye, este es el Comangra, ¿verdad? Ahora sí voy a usar sus Comangraps. Por eso es que no puede castigar tan rápido como esta Filia, entiendo. Ok, ya eso es una tremenda desventaja si su... Si el dash... El dash para adelante de ella es pésimo. Comenten, voy a encender la luz que ya se está volviendo oscura. Dersot, ¿para ti cuáles son las peleas premiadas más molestas? La de Miss Fortune. La Miss Fortune es mala. Y las de... Las de fuego creo que es. Hay una... La de fuego o la de luz... O la de luz... Oh, disculpen. La de luz elemental. Son un poco... Tediosas. Uh, yeah. Ok, continuemos experimentando. Todo mundo con sus bioexorcistas y yo he comprado las riquias de Squiggly y... Solo tengo tres bronzas. Bueno, yo también quisiera una bioexorcista. ¿Dónde está mi bioexorcista? Llevo cuatro años jugando y no he recibido una bioexorcista. Demando que me dé una bioexorcista. No, no, no... ¡No se sabe de ti! ¡Mira de POC! Uno... ¡Tremolo! ¡Escragasta el dash para atrás! En serio, el dash para delante de esta foco ya necesito ser mejorado. Esta cosa es demasiado lenta. Por lo menos aumenten un poco más la velocidad Eso, porque la pueden cachar bien fácil O sea, diría yo Si te toca una Fukua que tenga Esa velocidad de correr Trata de acercarse a ti Los personajes que tengan Principalmente esta Eliza, diría yo La puede atrapar muy fácilmente A todos nos regalaron cosas por lo del COVID Pero bueno, si todos vamos a estar Oh my god, hasta el range de su ataque El range de su agarre básico Es cuestionable Ok Y ese es su ataque de dash para adelante Cortito O sea, estas pataditas Espero que esas cosas sean seguras Espero que esas pataditas sean seguras Ok, ya tenía Tenía mis tres stacks de furia Pero no No se activó la fatiga Es cuando me pegan entonces Era así, ¿no? A ver Déjame repasar de vuelta esa habilidad entonces Ok Cuando te golpean Cuando tengas Cuando te estés beneficiando Tres stacks de furia E infligen fatiga Ok O sea La única variante con la que puedo comparar ahorita mismo Es Es esta ¿Dónde está? Esta sheltered Esta refugiada Aunque la cambiaron No La habilidad especial Gana crítico Ah, sí ¿La cambiaron? ¿O no? Sí, igual Cada vez que ella golpea con un crítico gana furia Lo cual lo hace bastante fácil Pero aquí el requerimiento es más difícil Así que Digo yo Si hay que compararla Sheltered es un glass cannon Pero versus Versus esta Fukua Digo yo que Fukua está más valente Es menos glass cannon que esta Parasol Sheltered Digo yo Tiene que estar bien cerca Para poder que la Su glass valente Pegue Oh my god Man Cualquier otro personaje hubiese podido castigar eso bien Uh Uh Ese dash pa'lante No Sufre por mi miasma Sufre Man Ese blockbuster Si que le regenera bien la vida ¿Cuál es su Lo que hable? Ok En serio Su momento de cargado es mucho mejor Pero básicamente porque Lo que hicieron fue Cambiarle El golpe bajo De esta filia Y se lo pusieron como su ataque cargado Lo cual funciona mucho mejor Como ataque cargado aquí Pero ahora el golpe bajo de Fukua soquea Man si tuvieron que pensar Que como hacemos que este personaje sea distinto a filia Diga que filia tiene mejores movimientos Y ciertas varancias son excelentes Pero Fukua tiene más utilidad con sus movimientos y esas cosas Está raro Tengo O sea Mis opiniones están Están bien divididas ahora Que estoy probando Fukua Porque no tenía Un personaje donde Lo use y diga Oh no ¿Por qué te dieron estos movimientos? Man se proyectil soquea Si es un personaje que está agachado ¿Puedo combiar? Yes Eso combía Ok Eso es algo bastante sólido Un Comand Grab Que combía No Deja de pegarme Comand Grab Yeah Y regenerarme toda mi vida Si O sea Estoy consiguiendo mucho más su primera habilidad Que su segunda habilidad Y Eso es lo que veo Que trataron de balancearla Haciendo que esta Fukua sea un personaje Tanto ataque como defensa El problema es que la habilidad de defensa Casi nunca la vas a ver Porque es una variante de bronce Y si es una variante de bronce Y la agarran Muere instantáneamente Diría yo En una pelea Si tienes tus 3 stacks de furia Te pegan Y en el proceso mueres Lo máximo que le vas a hacer a tu oponente Es dejarle esa fatiga Para que El personaje que venga Vaya a entrar Castiga al oponente Cuando la fatiga se acabe Y obtengas ese stun Ahora el problema es que la fatiga es un 50-50 Por lo que tengo entendido Así que está muy 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 50-50 Eso Nice Ok Tengo mi traje de saxifuria Cualquier golpe Cuenta como un Ves Se acabo la fatiga Y no lo conseguí Porque es un 50-50 Así que La primera habilidad Está funcionando bien La segunda habilidad Si es lo que Hace que este personaje No sea tan bueno Damn it Activa de mi asma Júrame Y diría Dije Que por lo menos Este es uno de los pocos personajes Que puedo decir que El ton por lo menos La está beneficiando en algo Porque recordemos Mi asma también drena La barra del blockbuster Del oponente Así que eso ayuda en algo Me gustaría que todos los personajes Pudieran meter movimiento O blockbusters Como lo hace Miss Fortune What? Pudieran meter movimientos O blockbusters Como hace Miss Fortune O Fortune Fuku No entendi A ver Ok Ahí vamos Ya dentro de poco Cambio a la otra futura Ah Soy de fuego Y estoy teniendo problemas Para agarrar a este tipo Su extra dash Su doble dash Oh my god Sobrevive Bien Oh my god Debe pasar por debajo Del proyectil Man Ese movimiento Tienen problemas Entonces Contigo en mi asma Gracias No Nada Estoy pensando dos veces En mantener equipado Ese proyectil Ok De verdad Lo he lanzado Contra varios oponentes Y en varios casos Simplemente Les ha pasado por encima Poder usar el proyectil Al aire Vamos a probar eso Estoy interesado En eso Si esto no funciona al aire No no el movimiento especial no funciona al aire Tampoco puedo agarrar aquí Despacito Bestia Adelante mi asma Ayúdame Ayúdame Tampoco parece que nos asegurará su potencial no voy a pelear de bronce ok, vamos a ver cómo está esta rain ¿cuánto cubran por...? si es por 40 podrían cubar 2 mínimo 2 como mínimo no más 2, 80, 4 serían 120 40, 80 120, 160 200 280 320 o sea, es que no lo vale porque me hacen falta puntos de habilidad lastimosamente por favor por favor para salvarse la verdad la verdad es como